Próxima estación, Tres Olivos. Si desean continuar su viaje hacia Hospital Infanta Sofía, deberán dirigirse al tren situado en la otra vía y disponer del tipo de billete correspondiente. Próxima estación, Fuencarral. Próxima estación, Pegoña. Próxima estación, Chamartín. Correspondencia con... Línea 1 y Río. Próxima estación, Lapa de Castilla. Correspondencia con... Líneas 1 y 9. Próxima estación, Uzco. Próxima estación, Santiago Bernabéu. Próxima estación, Nuevos Ministerios. Correspondencia con... Líneas 6 y 8. Y cercanías 11. Próxima estación, Gregorio Marañón. Correspondencia con... Línea 7. Próxima estación, Alonso Marcínez. Correspondencia con... Líneas 4 y 5. Próxima estación, Tribunal. Correspondencia con... Línea 1. Próxima estación, Plaza de España. Correspondencia con... Correspondencia con... Líneas 2 y 3. Próxima estación, Príncipe Pío. Correspondencia con... Línea 6. Ramal Ópera, Príncipe Pío y cercanías 11. Próxima estación, Lago. Próxima estación, Batán. Próxima estación, Casa de Campo. Correspondencia con... Línea 5. Próxima estación, Colonia Jardín. Correspondencia con... Líneas ML2 y ML3 de Metro Ligero. Próxima estación, Aviación Española. Próxima estación, Cuatro Vientos. Correspondencia con... Correspondencia con... Cercanías 11. Si desean continuar su viaje hacia Puerta del Sur, deberán disponer del tipo de billete correspondiente. Próxima estación, Joaquín Vilumbrales. Si desean continuar su viaje hacia Puerta del Sur, deberán disponer del tipo de billete correspondiente. Próxima estación, Puerta del Sur. Correspondencia con... Línea 12. Final de trayecto. Próxima estación, Puerta del Sur. Próxima estación, Puerta del Sur.